capacitación de los días viernes, organizada, buenas tardes, antes que nada, organizada por el Sanatorio Argentino, Terapia de Neonatología. Hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Constanza Soto Conti, médica de planta de la Maternidad Sardá y prosecretaria de SFM, quien su disertación estará basada en el primer minuto de vida. Cuando quieras, Constanza, todos nos estamos escuchando. Un placer, gracias. Muchas gracias. Bueno, mientras voy compartiendo, los saludo a todos, a todas. Es un gusto estar aquí. Agradezco también a mi querido compañero Gastón Pérez, con quien tengo el placer de trabajar todos los días, que ha sido un nexo entre ustedes y yo para presentarles este tema. Voy a intentar ir rápido, para aprovechar el tiempo. Pero me avisan si se está por cortar o si no me escuchan bien, de algún modo intentamos resolverlo. Yo quizá, me parece, intentaría, iba a intentar apagar la cámara. Esperen un segundito. Ahora vamos de nuevo. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Yo escucho un retorno. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, puede ser que sea. A ver. Pues es bastante... Ahí está, puede ser que sea ahí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces empezamos. Vamos a hablar de la primera hora de vida de las personas recién nacidas. Vamos a intentar mostrar cuáles son los fundamentos orgánicos, biológicos, que le dan sustento a la práctica, que la práctica es, irónicamente, algo que la naturaleza debería imponer, impone, en realidad, que es la no interrupción entre la madre y su hijo o hija en el momento de nacer. Siempre empezamos con esta reflexión de Winnicott, que él la denunció hace muchísimos años, a mediados del siglo pasado, que el bebé es un ser humano inmaduro, extremadamente dependiente, que sufre las experiencias y las almacena. Y que el hecho de almacenar experiencias es fundamental para quienes tratan, digamos, el concepto es fundamental para quienes tratamos los estadios precoces de la vida. A lo largo de la charla vamos a ver por qué es importante para nosotros, que trabajamos en neonatología, considerar que la persona recién nacida almacena experiencias. Entonces, ¿qué experiencia pueden almacenar los recién nacidos en su primera hora de vida? El poder de las primeras impresiones es bien conocido, y la primera impresión en la llegada al mundo probablemente tenga mucho que ver después a lo largo de la vida. Es probable. Aquí siempre los invito a tratar de imaginar que son este feto, que es de término y que está a punto de nacer. Traten de imaginar qué siente. ¿Conoce solamente una postura, en la que estuvo prácticamente los nueve meses igual? ¿Se mueve con libertad en el líquido amniótico? Hay algo muy importante, y es que no conoce la gravidez. Está a 36 grados y medio, que es la temperatura del cuerpo de la madre. Para nosotros, ¿qué sería? Pleno verano, 36 grados y medio. Toca el cordón, toca la placenta. No conoce la luz, conoce un olor y un sabor determinado del líquido amniótico, y se podría decir que esas más o menos son sus percepciones. Conoce una voz, un sonido, un latido, que estuvo permanentemente acompañándolo o acompañándola durante los nueve meses. ¿Y qué sucede inmediatamente luego de nacer? Primero hay que atravesar el canal de parto, que probablemente sea la experiencia más estresante que sufren los seres humanos en su existencia, ¿no? Atravesar el canal de parto sin conocer antes esa experiencia. Es decir, es una experiencia totalmente diferente a lo que venía conociendo en el medio intrauterino. La primera reacción es la de protesta por la separación de ese medio, el llanto, ese llanto vigoroso que a todos nos encanta, al que le vamos a poner un Apgar 9-10. Y luego, el hábitat natural sería lo que, digamos, naturalmente está disponible para este momento, ¿no? Luego de atravesar esta experiencia. Entonces, podemos hablar de hábitat. El hábitat de la gestación y el hábitat inmediatamente luego de nacer. Y vamos a ver qué pasa en los hábitats correctos. A veces, los hábitats no son los correctos. Y luego de nacer y de haber llorado, puede ocurrir esto con una separación del hábitat correcto, que puede ser más o menos prolongada de acuerdo a nuestras prácticas y a cómo estamos organizados en el servicio. Ya sea que esta persona recién nacida, siga en el hábitat natural, correcto, o en el hábitat incorrecto, el desarrollo es un continuo. Es decir, el desarrollo continúa permanentemente. No es que pone off hasta encontrar el hábitat correcto. Si se produce la separación, el desarrollo va a continuar en un sentido diferente a cuando lo hace en el hábitat natural. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede. ¿Qué le ofrecemos habitualmente a los recién nacidos luego de nacer? Generalmente una rutina en donde están todas estas acciones que hacemos en la sala de partos muy eficientemente, porque lo cierto es que en sala de partos está todo bien mecanizado y hay muy poco margen de error. Y la rutina generalmente termina con el niño o la niña prendido al pecho de la madre. Pero yo recién les pedía que imaginen ser el feto. Desde ese punto de vista, de la persona que está por nacer, ¿es esta la cronología ideal de acciones? ¿Qué experiencias puede almacenar un recién nacido con esta secuencia de acciones? Vamos a tomar algunos ejemplos. El pasaje de sonda de aspiración queda un poco antiguo porque en verdad ya está abolido. Sabemos que pasar una sonda puede causar apnea, bradicardia y desaturación, que puede lesionar la mucosa y generar el riesgo de contraer infecciones. Sabemos hoy que la rutina de aspirar a todos los bebés tiene que ser abolida. Si lo que queremos es corroborar permeabilidad de orificios, para detectar muy pocos casos que ocurren por año en todo el país, podemos prestar atención a los antecedentes perinatales y a un examen físico comprometido con el paciente sin la necesidad sistemática de invadir a los 700.000 niños y niñas que nacen por año en la Argentina. El baño es otra de las acciones que, ya sea de una manera más confortable o menos confortable, expone al bebé a la hipotermia, retira la vermiscaseosa, que es algo que nos da la naturaleza con un objetivo específico, que es el de prevenir infecciones, y elimina el reflejo de arrastre que es fundamental para el inicio de la lactancia materna. Entonces, ¿es realmente necesario el baño inmediato de la persona recién nacida? Evidentemente sí, en algunas escasas situaciones, como una serología positiva para HIV o hepatitis B en la persona gestante. Hay algunas indicaciones relativas, que son la sangre, el mecoño y la fetidez. Pero lo cierto es que, nuevamente aquí, estamos ante las grandes excepciones. OMS no menciona en ningún momento el baño. Lo que OMS destaca es que hay que evitar la hipotermia, y eso es a través del secado, del contacto piel a piel inmediato al nacimiento, y la colocación de una compresa tibia antes del clampeo del cordón. En ningún momento menciona el baño, incluso después de esta afirmación con respecto al cuidado de la temperatura, y se basan fundamentalmente en el principio físico de la conducción. Un cuerpo le transmite a otro que está en inmediato contacto su temperatura, y de esta forma las temperaturas se homogeneizan en ambos cuerpos. Respecto al baño, hay mucha bibliografía, solo le destaco, por ejemplo, el Lancet de 2005, en donde ellos sí se expiden en ese trabajo, diciendo que retrasar el baño, entre otras prácticas, puede reducir la muerte neonatal en más de un 30%. No es la indicación no bañar, sino es preguntarse cuándo bañar. Por otro lado, les planteo acá un concepto que lo vamos a desarrollar un poco más adelante, y es que en el trabajo de parto, entre otras hormonas, se segregan endorfinas. Y esas endorfinas, que tienen una función específica en la persona gestante y en el recién nacido, se podrían, por ejemplo, aplicar los inyectables. Pero bueno, es muy distinto aplicar los inyectables. En la imagen que ustedes están viendo a la izquierda, un bebé separado de su madre, haciendo un moro continuo, tratando de entender qué pasa, porque todas las sensaciones que venía conociendo desaparecieron bruscamente, a que si las coloco en la situación de al lado, donde está escuchando una voz, un corazón, está a la temperatura ideal, está en el ambiente correcto. Y en ese momento, si tiene endorfinas, por ahí sí sería un buen momento de aplicar los inyectables. Los inyectables, vamos a desarrollarlos después, tienen un momento oportuno, y sin duda es en las primeras horas. Pero probablemente no sean los primeros minutos después de nacer, o por lo menos no, hasta después que la persona recién nacida inició la lactancia. Después, más adelante, vamos a retomar este concepto. Identificar es fundamental, y la ley en Argentina indica que hay que identificar a las personas antes de haber clampeado el cordón umbilical. Esto realmente es posible, cuando los nacimientos son de término y no hay ningún antecedente patológico, y es una acción que se puede hacer sin molestar demasiado al binomio. Por supuesto, a la identificación hay que agregarle el no separar al binomio en ningún momento, y además, que tanto el trabajo de parto como el parto transcurra con la presencia del padre o del acompañante que la madre elija para ese momento. Es como un pasaporte de seguridad para evitar los errores, inclusive en la identificación. Entonces, todas las acciones que hacemos en la sala de parto son importantes, las que forman parte de la rutina que hacemos siempre. Lo que sería interesante plantearse es, si es necesario hacerlas en el minuto uno, en qué momento hacerlas, y si varían en su efecto según el momento en el que yo las hago. Entonces, según esto, podríamos decir que hay acciones que son sensibles al tiempo, y otras acciones que no lo son. Por ejemplo, tomar el perímetro cefálico o la talla son acciones que no son sensibles al tiempo. Esto quiere decir que, si las tomamos en la primera hora de vida, o si las tomamos un ratito antes de ir a casa, luego de la internación conjunta, no van a variar en su efecto. Entonces, son acciones que podríamos postergar. Algunas se pueden postergar bastante, otras se pueden postergar menos. Entonces, ahí está la responsabilidad de cada servicio de organizarse cómo van a ser con la cronología de estas acciones. Pero sí hay acciones que sí son sensibles al tiempo, y que no se pueden postergar, y hay que hacerlas en el momento correcto. Ellas son el contacto piel a piel, el clampeo oportuno del cordón umbilical, y el inicio de la lactancia materna. Entonces, en los recién nacidos sanos, de término vigoroso, los procedimientos podrían ser retrasados para permitir la interacción y el inicio de la lactancia materna. Otro concepto es que, luego de nacer, existe un periodo temprano sensible. Esto es en general. Luego de nacer, se transcurren unos minutos de vida que son sensibles. Estas autoras mencionan que es sensible en cuanto a que podría inducir efectos positivos a largo plazo en la interacción madre-hijo. Pero este es solamente un aspecto, la interacción madre-hijo, que es así. Hay otros aspectos más, que vamos a mencionar más adelante. Yo traigo esta afirmación porque lo que quiero destacar es esto de periodo temprano sensible. ¿Por qué es sensible? Ahora vamos a ver por qué. Es sensible porque en el trabajo de parto y en el parto mismo se produce de manera masiva la secreción de hormonas, tanto en la persona gestante como en la persona recién nacida. En la persona gestante vemos que se vuelcan al torrente sanguíneo endorfinas, que tienen obviamente el objetivo de disminuir el dolor, estrógeno, progesterona, prolactina. Pero quisiera destacar la ocitocina. La ocitocina en las personas gestantes contraen el útero luego del parto, entonces disminuye la hemorragia. Tiene un efecto de reducir el estrés, es decir, que induce la relajación e incrementa la eyección de calostro o leche, la conducta de cuidado maternal, el reconocimiento facial, la atracción y el apego. El apego materno, paterno o de la pareja de la persona gestante. Y en este sentido es importante también destacar que todos segregamos ocitocina, hombres y mujeres, ante las situaciones de felicidad, de placer, de amor, de disfrute. En el momento del parto, como tiene una acción específica con respecto a las contracciones y a la placenta, digamos, al momento del alumbramiento, la ocitocina se encuentra de manera masiva en sangre. Pero lo cierto es que todos los seres humanos segregamos ocitocina en los momentos de placer. Por otro lado, el recién nacido también tiene una cascada hormonal. Para ir más o menos con un cierto orden, vamos a destacar una hormona que es fundamental para la vida, que son las catecolaminas. Las catecolaminas juegan en nuestro organismo durante toda la vida. En el momento de nacer, el momento más estresante en la vida de un ser humano, por más que luego la vida transcurra otros momentos de mucho peligro y de mucho estrés, tenemos que intentar pensar que el recién nacido atraviesa un canal de parto sin que nadie le avise nada y sin conocer las nuevas sensaciones que son sensaciones de absoluto peligro. Entonces, la descarga de catecolaminas que tienen los bebés nunca van a volver a ser a ese mismo nivel en otros momentos de la vida. Pero es una hormona que es fundamental porque lo que permiten es que se sostenga la presión arterial, que se sostengan los niveles de glucemia. Recuerden que al producirse el clampeo del cordón, bruscamente bajan los niveles de glucemia continuo que el bebé venía recibiendo. Y las catecolaminas facilitan la adaptación pulmonar. Es decir, que para el inicio de la vida las catecolaminas son fundamentales. Langer Kratz es un autor que estudió las catecolaminas muchísimo, la noradrenalina, y él, fíjense, grafica como el recién nacido normal, fíjense, comparado con un adulto descansando, descansando con el parto, con una mujer atravesando un parto, que es un momento también muy estresante, fíjense, cuánto más altos son los niveles de noradrenalina de un recién nacido. Langer Kratz hace un estudio muy interesante comparando el nivel de estrés del bebé con un adulto que pasa bruscamente de un baño sauna a un baño helado. Ese estrés que se genera en el adulto genera noradrenalina, pero esos niveles de noradrenalina nunca van a ser comparables con las de un recién nacido que tiene que salir de los 36 grados y medio del cuerpo de la madre a los 23, 24, con muchísima suerte porque estemos trabajando en el tema 28, 29 grados de la sala de partos. Ese shock térmico genera estrés y en los recién nacidos es mucho más notorio ese estrés. Sin embargo, las catecolaminas tienen una función buena. Como les decía, son necesarias para la adaptación posnatal y entre otras cosas, por ejemplo, aquí yo les marco el locus querulius que es un centro que está ubicado en el tallo encefálico que se impregna por primera vez en la vida ahí, al momento del nacer con noradrenalina. Ese centro a lo largo de la vida se va a relacionar después con las respuestas ante el estrés y el pánico, la adaptación al despertar y a los mecanismos de aprendizaje y de memoria. Y desde allí, desde el locus querulius se inicia como una inmensa red de neuronas que van a abarcar a todo el sistema nervioso en este momento. Es como un instante fundante para el sistema nervioso. Y una acción también fundamental para este momento, para la primera hora de vida, es que las catecolaminas en el sistema nervioso activan el bulbo olfatorio, es decir, el centro que percibe las sensaciones del olfato. Esto es muy importante en la primera hora de vida como vamos a ver para iniciar la lactancia, lo vamos a tomar un poquito más adelante. ¿Y qué sucede? ¿Por qué decimos que es sensible? Hasta aquí hablamos de las catecolaminas, pero resulta que esto sigue y luego de nacer se segregan distintos tipos de hormonas como yo había mencionado antes y podríamos dividirla en dos circuitos. Uno es el circuito que se activa cuando el recién nacido está en el hábitat correcto, en el hábitat natural, que es el cuerpo de la madre. Es el circuito ocitocina-dopamina. Ocitocina incrementa los niveles de alerta tranquila, es decir, como produce relajación, la ocitocina permite una alerta tranquila y está relacionada a las emociones y a la socialización. Lo que hace la ocitocina es contrarrestar los efectos de las catecolaminas que fueron sumamente útiles en el momento de nacer, pero tienen que recibir cierto buffer y ese buffer lo hace la ocitocina con sus efectos. La dopamina, que es la otra hormona de este circuito, está relacionada al deseo, a la recompensa, a las adicciones, a la diversión, esto a lo largo de la vida también, obviamente, a los impulsos, al hecho de formar hábitos y mantenerlos y a las conductas sexuales y reproductivas. La dopamina genera el deseo, entonces, en el recién nacido, por un olor que está percibiendo en el bulbo olfatorio que ha sido activado por las catecolaminas, un olor que es muy familiar, que es el del líquido amniótico, que está sobre la piel de la madre y que además lo segrega el pecho con las glándulas de Montgomery en el pezón que están preparadas para eyectar el calostro. Entonces, ese quizá sea el momento fundante del inicio del deseo a través de la dopamina. Y el sentido del olfato en principio sería el que le marca un camino al bebé que acaba de nacer que tiene que recorrer para alcanzar ese deseo y alcanzar la recompensa. Entonces, la dopamina se inicia con un deseo y se segrega aún más con la recompensa. Es decir, que si se logra lo que estoy deseando obtengo una recompensa y entramos en un circuito virtuoso de dopamina. Y resulta que todas estas hormonas actúan muchísimo en los centros que están todos relacionados entre sí. Habíamos mencionado el locus coeruleus y también está en el tálamo y el circuito prefrontor-orbital la corteza prefrontal que la vamos a ver bien al final en cuanto a las conexiones neuronales. Pero todos estos centros que yo les estoy mencionando a nivel del sistema nervioso que están actuando mientras el bebé está sobre el cuerpo de la madre son circuitos de alta circulación de ocitocina y dopamina. Es decir, que estas hormonas son fundamentales para ya establecer una cuestión fundante en el sistema nervioso. La amígdala es la que guarda los recuerdos. En esa área del sistema nervioso se guardan los recuerdos. Así como Winnicott lo decía en el siglo pasado, la amígdala guarda recuerdos ya en este momento de la vida. Pero resulta que no siempre pasa lo ideal y a veces el hábitat como yo les mencionaba no era el correcto. Y como el bebé no puede poner off, continuo, cuando vuelva al lugar correcto, el desarrollo continúa aunque sea un hábitat hostil. Entonces, como el desarrollo tiene que continuar y ahí no se va a segregar ocitocina ni dopamina, la hormona que va a ser el buffer es el cortisol. El cortisol es una hormona muy capaz de mantener los niveles de glucemia, los parámetros vitales en las cifras que nos gustan a nosotros. Pero lo cierto es que el cortisol consume energía, diminuye la acción de la hormona de crecimiento. Los ámbitos adversos expresan mayor cantidad de receptores para cortisol. Es decir, que se perpetúa aquí también el circuito hormonal. Es decir, que entramos en un circuito de cortisol. Hay más cortisol, se desarrollan más receptores a nivel del sistema nervioso, se segrega más cortisol y así se establece un nivel de estrés que el ser humano tiene la capacidad de contrarrestar. Porque en eso nos diferenciamos de otras especies. Pero lo cierto es que si con algo muy sencillo como no interrumpir podemos estimular el circuito natural de la oxitocina dopamina, la verdad que es muy triste perderse esos circuitos en todos los sujetos cuando podríamos evitar además el estrés estimulando el cortisol. Entonces, todos los efectos que vamos a ver del contacto piel a piel pensémoslo en este concepto. Los primeros mil días desde el día de la concepción hasta el día que el niño cumple dos años son una ventana de oportunidades en la vida. Todo lo que ocurra en este periodo es una gran inversión porque es invertir en el capital humano. En ningún otro momento de la vida tenemos todo tan ávido de estímulos para establecer cuestiones de la vida adulta. Entonces, es el momento de actuar. Hoy estamos hablando específicamente del día 270 que es alrededor del cual nacen los niños y niñas de término y específicamente en la primera hora luego de nacer. Pero aquí el concepto es que es toda una gran ventana y dentro de ella se encuentra la primera hora de vida. Aquí incluso los estímulos positivos empiezan a seleccionar de los genes que se han heredado del padre y de la madre cuáles se van a expresar y cuáles no. Cuanto mejor sean los estímulos se van a expresar los mejores genes. Cuanto más adversos sean los estímulos probablemente los genes expresen enfermedades a veces no inmediatas sino en la vida adulta. Entonces, hasta aquí hablamos de almacenar experiencias, de que existe un periodo sensible determinado por las hormonas, de que el ambiente con sus estímulos puede incluso actuar sobre el genoma y que existen acciones que son sensibles al tiempo. Mencionamos ejemplos de las que no lo son, es decir, que si las realizo un par de horas más tarde no van a cambiar su efecto y ahora vamos a desarrollar las que sí cambian su efecto. Esas que sí cambian su efecto constituyen las que tenemos que hacer en la primera hora de vida, en la ventana de oportunidades de la primera hora de vida. Ligadura oportuna del cordón umbilical, como ustedes ven ahí contacto piel a piel y allá atrás un cordón umbilical que está esperando para ser ligado, para ser clampeado. Sabemos que demorar uno a tres minutos o hasta que deja de latir el cordón umbilical para ligar reduce el riesgo de anemia y esto tiene efecto futuro. Pensemos todos los efectos que vamos a mencionar ahora como veíamos recién en esa ventana de oportunidades, lo que se hace hoy tiene efecto en la vida futura, en la vida adulta. Un niño con menos anemia va a tener mejor rendimiento escolar y si tiene mejor rendimiento escolar después le va mejor a lo largo de la vida con respecto al trabajo y a su desarrollo. Entonces una acción tan sencilla como clampear oportunamente el cordón ya tiene tremendos efectos en la vida adulta. En los prematuros también tiene efectos muy positivos y aquí destacó que enlace del 2014 el trabajo del doctor Vain destacó que el efecto positivo es posible aún con la persona recién nacida en contacto piel a piel. Antes teníamos que hacer equilibrio para no colocar al bebé ni muy arriba ni muy abajo con respecto a la placenta hasta el momento de ligar. Hoy sabemos que perfectamente puede ir a la piel de la madre esperar allí tranquilo y luego cortar oportunamente el cordón umbilical. Con respecto al contacto piel a piel retomo el concepto de hábitat durante la gestación el hábitat natural entonces es el útero en donde el feto recibe protección nutrición calidez y una buena o correcta oxigenación. Donde sea que miremos en la naturaleza el hábitat natural para el recién nacido sigue siendo el cuerpo de la madre el cuerpo de la madre el pecho le van a dar al recién nacido protección calidez nutrición y condiciones para una óptima oxigenación con algún valor agregado también como vamos a ver ahora. Beneficios del contacto piel a piel mejora la estabilidad fisiológica de la madre y del recién nacido estabiliza la respiración la oxigenación la glucemia la presión arterial y reduce las hormonas del estrés es decir hasta acá las catecolaminas estabilizaron todos estos parámetros vitales y las hormonas del estrés empiezan a ser contrarrestadas o empiezan a recibir una homeostasis a través de la oxitocina por el contacto con la piel de la madre además el contacto piel a piel reduce el llanto y incrementa la alerta tranquila por la citocina favorece el inicio precoz de la lactancia y por el principio físico de conducción mantiene la temperatura o reduce la hipotermia el contacto de la piel favorece la conformación de la mejor microbiota hoy sabemos que no solo somos los genes que hemos heredado sino que además somos los microorganismos que nos componen y ese conjunto de microorganismos se denomina microbioma cada órgano o cada sector de nuestro organismo tiene una microbiota específica que constituyen el microbioma hoy los científicos están estudiando los genes de los gérmenes que nos componen es decir que tenemos más gérmenes que células en nuestro cuerpo y ellos determinan muchísimas cuestiones de lo que nos pasan todos los días en la vida tanta es la importancia del microbioma que hoy ya sabemos que en el ambiente prenatal ya empiezan a adquirirse gérmenes que los gérmenes ideales son los del canal vaginal luego los del contacto piel a piel es decir los de la piel de la madre y no la de la balanza o la cervocuna que son propios del hospital y también en el calostro que es lo primero que introduzco o debería introducir un recién nacido en el momento de nacer el pezón de la madre y el calostro que obtiene como dato interesante les cuento que Cataldi y Müller son argentinos y fueron los primeros que describieron la microflora del calostro es decir describieron que el calostro no es estéril lo hicieron a mediados del siglo pasado y quedó en una publicación local y fue rescatada por esta otra revisión sistemática que es una revisión sistemática acerca de la microbiota de la glándula mamaria y ellos destacan que fue un descubrimiento que marcó un antes y un después en la historia de la microbiología con respecto a estudiar la leche humana y que el dato nunca trascendió demasiado porque quedó en una revista local en español pero fueron argentinos los que descubrieron los primeros gérmenes los lactobacillus en el calostro y les muestro esto casi ilustrativamente porque es un trabajo que escribieron unos biólogos moleculares que no tienen nada que ver con los niños y niñas que no tienen nada que ver con los pediatras ni los neonatólogos están todo el día con el microscopio sin embargo a través de su descubrimiento ahí con colorado yo les estoy marcando lo que ellos dicen que es fundamental para la microbiota que en la primera hora de vida el ser humano reciba los gérmenes que les transmite el calostro de la madre estos científicos lo que descubrieron fueron las arqueas en el calostro las arqueas no son bacterias ni virus ni hongos son arqueas es un organismo prokaryota que en el organismo tiene la función de generar el gas metano y en la generación de gas metano generan ATP y consumen perdón y generan ácidos grasos de cadena corta que son cuestiones químicas fundamentales en el metabolismo y además consumen dihidrógeno bueno todas estas cuestiones tienen muchísima importancia en el funcionamiento de nuestro cuerpo de nuestro organismo estos autores describieron también que el tracto gastrointestinal está colonizado por las arqueas desde muy temprano en la vida a través del calostro y la leche humana entonces ¿por qué es importante recibir las arqueas y el calostro? también tiene un efecto al parecer a largo plazo porque lo que observan es que las personas que tienen la cantidad ideal de arqueas metanogénicas en su organismo son individuos sanos y con índice de masa corporal normal su presencia en individuos obesos y desnutridos fue significativamente mejor y es ahí cuando ellos destacan estos biólogos destacan que es fundamental recibir las arqueas desde la primera hora de vida con el calostro bueno el contacto piel a piel además incrementa la conducta materna de apegos ya vimos todas las hormonas que se se agregan en el momento de nacer vamos a ver qué tienen que ver con el apego sabemos que el apego es un vínculo selectivo y duradero a lo largo de toda la vida así lo describe Bowlby a mediados del siglo pasado y el apego tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar el sistema nervioso del bebé ya habíamos mencionado a la amígdala que está ubicada muy profunda en el sistema nervioso central que está relacionado a las emociones a la memoria y a la activación del sistema nervioso simpático que es el que se activa con las situaciones de peligro el cerebro al nacer está diseñado para ser modelado hasta su configuración final por experiencias tempranas es decir cuando decimos el sistema nervioso al nacer es inmaduro en realidad se trata de esto de que termina su modelado a través de las experiencias que pueden ser positivas o negativas pero unas u otras van a impactar directamente en la organización estructural del cerebro las experiencias están embebidas de la relación de apego inicial es el apego quizá el que determine que los eventos interpersonales tempranos sean positivos o negativos sabemos que a través del contacto piel a piel se empiezan a generar las primeras conexiones sinápticas y circuitos funcionales los niños que están piel a piel en las primeras horas de vida presentaron más tarde años más tarde inclusive efectos que son notorios estas autoras pudieron demostrar que los niños un año más tarde tenían mejor capacidad de consuelo menos angustia de separación y eso redundó en que los niños de cuatro años tenían mejor rendimiento académico y que luego al crecer esos niños les iba mejor en cuanto a niveles de ingreso menos adicciones menos conductas criminales es decir como un efecto positivo temprano puede condicionar muchas cuestiones de la vida adulta si bien en el medio en el camino nadie va a discutir que hay momentos de resiliencia es decir momentos donde todo puede mejorar si algo no inició bien o todo puede empeorar al revés pero en principio los efectos positivos serían estos el apego es importante entonces porque más allá de dar un sentimiento de seguridad a quien acaba de nacer y tiene que entender que se encuentra en un medio extrauterino con nuevos estímulos más allá de ese sentimiento de seguridad es importante porque es el mayor organizador del desarrollo cerebral estimular fomentar el apego entre la madre y su hijo o hija va a generar también cuestiones en las madres que van a definir mucho más su conducta y lo podemos hacer para prevenir la violencia el abandono etcétera es decir que posicionamos a las mujeres en su relación de apego muchísimo mejor y todo esto tiene que ver con que es un periodo sensible es decir es un momento en donde todo está por hacerse los mejores estímulos para establecer cuestiones muy beneficiosas y que después van a tener efecto a lo largo de la vida el contacto piel a piel protege de los efectos negativos de la separación dijimos que al nacer la respuesta universal es el llanto ese que nos encanta escuchar porque nos define un bebé vigoroso y el bebé lo hace como protesta por todo lo que pasó atravesar el canal de parto y haber sido separado de su medio de desarrollo pero si inmediatamente luego de nacer va al lugar correcto probablemente este llanto dé lugar a una relajación inducida por la citocina y para poder iniciar de esa forma las conexiones neuronales ahora si va a un lugar incorrecto se puede producir lo que varios científicos han denominado desesperación que es la respuesta universal a la separación prolongada en este caso cesa el llanto cesan los movimientos intensos hay una adaptación instintiva para evitar llamar la atención el organismo responde para prolongar la sobrevida y puede ocurrir hipotermia bradicardia hipoglucemia esto lo describen muchos o varios científicos en distintas publicaciones en la práctica basta pensar en un recién nacido de término en una cunita cuya madre está por ejemplo en terapia intensiva y siendo un bebé de término uno lo encuentra hipotérmico hipoglucemico y uno debería preguntarse por qué si es un bebé de término probablemente la respuesta es esta está desesperado lo que describen los autores es que lo que está haciendo el recién nacido es evitar llamar la atención de los depredadores el llanto es una búsqueda intensa de su protectora y si su protectora no está respondiendo entonces el instinto indica que lo que hay que hacer es esconderse el contacto pila-piel favorece el desarrollo óptimo del sistema nervioso como dijimos se empiezan a establecer los circuitos neuronales este autor Oliver Fresco nos recuerda que cerebro y piel tienen el mismo origen embriológico que es el ectodermo o sea que todo esto de algún modo tiene sentido entonces esto yo ya se los había mostrado y mencionado acá quiero destacar que el contacto pila-piel tiene una vía específica para llegar al sistema nervioso central a través de la vía prefronto orbital es decir el contacto pila-piel tiene esta vía específica a través de la cual los estímulos llegan a la amígdala ahora vamos a desarrollarlo pero aquí quiero destacar que las experiencias sensoriales tempranas incluyendo el contacto pila-piel son procesadas y almacenadas en el hemisferio derecho el hemisferio derecho almacena junto a la amígdala los recuerdos las experiencias de apego facilitan la maduración del hemisferio derecho y entonces qué implicancias tiene esto a largo plazo hablamos del hábitat correcto donde van a tener lugar las conexiones neuronales necesarias necesarias para el inicio de la vida donde si es el hábitat correcto se va a desarrollar el circuito o citosina dopamina y además en las conexiones neuronales empieza a actuar la vía prefronto orbital y esto es que como yo les había mencionado los órganos de los sentidos están plenamente desarrollados y al nacer ya se sienten las primeras percepciones del mundo exterior los órganos de los sentidos mandan a la corteza cerebral los estímulos y la corteza actúa en consecuencia pero hace muy poco hace muy pocos años les diría que en la última década se descubrió que los órganos de los sentidos también envían sus impulsos al tálamo el tálamo es esta formación que está por arriba de la amígdala y se han descripto unas vías nerviosas muy muy cortitas que van del tálamo a la amígdala la amígdala que es un centro que guarda recuerdos también manda estos estímulos a la corteza prefronto orbital y esta es la corteza a la que hacen referencia los autores que hablan de que la piel actúa directamente sobre el sistema nervioso la corteza prefronto orbital no es nada digamos simple se relaciona con la memoria de trabajo con la capacidad de planificación de flexibilidad de monitorización y la inhibición de algunas conductas es decir que es muy importante esta corteza este sector de la corteza que está recibiendo los estímulos directamente desde la piel de la madre Graven sostiene en su publicación que todos estos procesos neuronales que se establecen al inicio de la vida son necesarios y son digamos los efectos son potencialmente para toda la vida y que interrumpirlos también tiene efecto para toda la vida él tiene todo un desarrollo teórico con respecto a esto pero me parecía que el concepto importante es este que si se establecen bien van a impactar para toda la vida pero que si se interrumpen esa interrupción tiene una consecuencia y esa consecuencia también es para toda la vida por último el contacto piel a piel aumenta la duración y la frecuencia de la lactancia materna Edmond publicó en 2006 que iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida puede reducir la mortalidad infantil en un 22% entre los 10 pasos para una lactancia exitosa de OMS está el paso 4 que es este colocar al bebé en contacto piel a piel inmediatamente luego de nacer luego de nacer los recién nacidos tienen una capacidad para iniciar la lactancia materna por sí mismo no necesitan ayuda de nadie de nadie del equipo es el único responsable de hacerlo y para ello desarrolla una actividad motora específica que va atravesando distintas etapas son etapas que no son matemáticas porque no somos máquinas pero yo siempre digo la doctora Winström y en realidad Winström fue obstétrica que desarrolló a lo largo de toda su vida que vivió muchísimos años Winström falleció hace muy poco en Suecia se dedicó a observar toda su vida a las personas en el momento de nacer y ella describe nueve etapas a través de las cuales un recién nacido que está en la piel de la madre es capaz de atravesar es capaz de desarrollar para alcanzar el pecho e iniciar la lactancia entonces lo primero es el llanto dijimos aquí están operando las catecolaminas susto nació bruscamente lo invade el frío helado del ambiente exterior la luz sialítica de alguna sala los ruidos metálicos la gravedad la sensación de gravedad continua y la falta de la contención de las paredes uterinas es decir que hay un moro continuo y eso genera pánico pánico en alguien que no conoce otras sensaciones entonces aquí las catecolaminas ya están operando inmediatamente en la piel de la madre va a empezar a operar el circuito o citocina dopamina viene un periodo de relajación aquí Wistron sugiere que junto a la relajación también está operando están operando todavía las endorfinas que se segregaron para atravesar el canal de parto entonces quizá este sería un buen momento de colocar los inyectables ella sugiere que si se van a colocar inyectables que sean lo más cercano al momento de las catecolaminas porque ahí el dolor quedaría un poco solapado sin embargo también podríamos ser más ambiciosos y pensar no vamos a dar inyectables hasta después que terminó la ingesta de calostro entonces viene un periodo de relajación la ocitocina favorece un periodo de despertar de alerta tranquila un periodo breve de actividad un nuevo periodo de descanso después de la actividad tanto en la relajación como en el descanso no inicia la lactancia recordemos que lo va a hacer el bebé por sí mismo en este momento presionar la cabeza la boca sobre el pecho de la madre no tiene sentido luego viene un momento incluso de reptación es decir que a través del olfato el bebé sabe hasta dónde tiene que llegar porque se ha generado el deseo que le provoca el olfato del calostro y es capaz de reptar si en este periodo le hemos dado un baño de inmersión habíamos mencionado que el baño elimina el reflejo de arrastre no es que elimina sino que lo lo disminuye un poco el efecto del reflejo de arrastre que es un reflejo instintivo que es muy necesario en este momento luego viene un periodo de familiarización donde el bebé ya está sobre el pecho y hace una suerte de rebotes sobre el pecho de la madre la succión perfecta y luego de la succión de haber terminado el calostro con todos los beneficios que el calostro tiene sobre el cual podríamos desarrollar otra charla sobreviene un periodo de sueño un sueño que está invadido por la oxitocina y no solo invade al recién nacido sino que también invade a su madre a su padre a toda la familia es un sueño profundo sumamente relajante y placentero todas estas son las organizaciones internacionales que avalan el contacto piel a piel aquí les quería destacar que OMS en los estándares de calidad para la atención materna y neonatal destaca esto el contacto piel a piel inmediato al nacer y el inicio de la lactancia en este momento y este autor que habla sobre derechos de recién nacido menciona que un derecho que a veces se pierde es la imposición de la separación madre-hijo inmediatamente luego de nacer eso es atentar contra un derecho y otro derecho que a mí me parece interesante es el de no tener suficientes cuidadores o el número adecuado de cuidadores en la sala de recepción para cuidar al binomio madre-hijo en Argentina tenemos esta ley que salió a fines del año pasado que es mal llamada de los mil días porque en realidad abarca desde la concepción hasta los tres años de vida de los niños y las niñas que va a buscar implementar políticas de atención en el periodo más sensible los mil días por supuesto aquí se encuentra la primera hora de vida pero además es como superadora la ley porque busca abarcar otro montón de aspectos entonces es una ley que va a proteger todas las políticas que busquen apoyar los recursos que haya que usar para invertir en el capital humano y por último aquí vemos una escena muy feliz en donde acá esta gestante ha sido acompañada como dice la ley de parto respetado por quien ella elige en este caso es su esposo pero podría ser bueno es su pareja podríamos llamarla pareja o cualquier familiar amigo quien la mujer elige en este caso es una bebita que nació estuvo en la piel ya se seleccionaron los mejores genes se establecieron los circuitos neuronales ideales se estimuló el circuito o citocina dopamina inicio la lactancia terminó ya ingirió el calostro probablemente la ocitocina que está operando en ellos les va a provocar un sueño sumamente relajante y reparador unas horas después pero aquí lo que yo les quiero destacar es que esto no solo tiene que ocurrir con respecto a todo lo bueno y lo lindo sino que además tiene que ser seguro el contacto piel a piel tiene que ser seguro y para poder ser seguro la única manera es monitorizar yo aquí ilustro que hay alguien del equipo de salud que no está interfiriendo está permitiendo el contacto piel a piel acá hay unas manos que cuidan pero que no están abandonando a la familia cuando todo está dado de manera sana sin antecedentes patológicos cuando uno infiere que va a estar todo bien quizá esta persona puede estar incluso monitoreando uno dos tres binomios digamos son binomios que además no están en soledad porque hay una pareja que está acompañando que bajo ningún punto de vista es la responsable las y los responsables somos quienes trabajamos en la sala de partos todos no solamente pediatras sino anatólogos también hay obstétricas hay enfermeras hay obstétras e incluso podría haber personas entrenadas que colaboren pero entrenadas por supuesto entonces todo esto tiene que transcurrir así monitoreado monitorizado bajo quizá utilizando alguna herramienta estandarizada de control entonces en sala de partos están las conductas sensibles al tiempo que tienen que realizarse en el momento adecuado de manera continua sin interrupción pero también de manera segura y están las acciones que no son sensibles al tiempo entre las que por ejemplo podría decir que la sonda y la aspiración ya están abolidos y aquí en este otro conjunto el baño también ya debería estar abolido y todas las demás acciones que hay que hacer sí o sí podemos organizarnos según nuestros recursos locales a ver cómo lo hacemos el examen físico a priori no es necesario en el primer instante una primera mirada ya nos puede dar una noción no es que no hay que hacer el examen físico hay que hacerlo pero probablemente una primera mirada nos avale que en la primera hora no tengamos que interrumpir para ocultar por ejemplo hay que ser flexibles y hay que ir orientándose también con los criterios clínicos podremos organizarnos con la antropometría el peso va en el certificado de nacimiento así que el peso en sala de partos además define un montón de otras cuestiones hay que hacerlo son todas acciones que se pueden hacer después que el bebé tomó el calostro los inyectables incluso horas después se podrían aplicar hasta cuatro horas después la profilaxis oftálmica quizá antes de salir de la sala de partos pero después que ya tomó el calostro bueno son ejemplos eso cada uno cada persona que está en la gestión de cada servicio tiene la responsabilidad de generar un protocolo que organice estas acciones recordemos que humanizar la atención perinatal es considerar a los recién nacidos como sujetos portadores de un nombre de una historia o un ser de deseo en oposición a ser tomados como objetos de prácticas médicas hasta acá llegamos muchas gracias constanza la verdad que muy claro muy conciso tu presentación no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta si me permitís Gastón hola ¿se escucha? se escucha perfecto bueno agradecerte la presentación y la verdad que que sorprendido en el sentido de que uno esperaba el minuto de oro y a priori estaba pensando más en ventilación en todas esas cosas que hacemos para la minoría de los bebés y toda tu charla me vino a cuento de un video de promoción de la lactancia materna de la OLP de la hecho no sé si hecho muy latino digamos y habla ni más ni menos de todo 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 lo que has hablado en otros términos que es en realidad para sensibilidad sensibilizar a la población general que es de promoción de la lactancia materna y digo y cuánto cuánto de cada uno de nosotros los obstetras debiéramos repasar ese videito o escuchar esta charla mucho más más elevada más científica pero digo me parece que es más filosófica mi reflexión en el sentido que estamos todos acelerados ese minuto nos parece una eternidad a los neonatólogos y a los obstetras ese apego a la madre y creo que se da creo estadísticamente se da en la gran mayoría de los bebés que estamos en definitiva desatendiendo y la población general creo que nos está reclamando a viva voz de hecho hay digamos nacimiento fuera del hospital pero quizás debería ser un llamado de atención para nuestras prácticas neonatales y obstétricas de que no nos tomamos el tiempo de bueno todo lo que dijiste de la lactancia materna del doula de estar el trinomio madre padre o pareja hijo así es que bueno me parece que todos deberíamos detener un poco el reloj estar más pausados y hacer una buena medicina porque en definitiva estamos errando muchas cosas quizás por por esta misma este idiosincrasia o esta en los días que vivimos estamos todos acelerados y se nos pasan muchas cosas básicas sí sí me parece excelente tu reflexión Fernando este es verdad son la inmensa mayoría de los recién nacidos la inmensa mayoría de las personas y cuando yo leo sobre este tema a mí lo que me impacta es leer que todo tiene impacto a futuro y la reflexión es estos niños y niñas van a formar parte de nuestra sociedad entonces si les damos la mejor bienvenida al mundo con algo tan sencillo como no interrumpir no es sencillo porque es no interrumpir pero actuar en el momento oportuno es decir si notamos que el bebé cambia de color y para eso hay que estar mirando estar monitoreando no podemos dejarlo pero creo que de eso se trata esa es la gran complejidad saber actuar justo en el momento oportuno y después todo lo demás organizarlo con tranquilidad y todo eso va a tener impacto para después entonces creo que digamos después estos individuos van a formar parte de la sociedad en la que nosotros circulamos en la que circulan nuestros niños van a circular nuestros nietos los que escriben sobre esto hablan de constituir sociedades más perdurables más prósperas usan la palabra prosperidad porque claro si hablamos de constituir personas más saludables seguramente también vamos a constituir una sociedad más próspera y más por qué no más más feliz de algún modo estamos como fomentando que se potencie lo mejor de lo mejor que es el apego familiar y que es gratis digamos y que es gratis que es gratis incluso tenemos en nuestro país tenemos todo un marco legal que es de lujo es de lujo no todos los países tienen el marco legal que tenemos con respecto a la identificación al parto respetado ahora la ley de los mil días son leyes después las políticas de acción tienen que enmarcarse en esas leyes y concretarse somos parte de eso o sea que esto se pueda llevar adelante en la sala de partos nos compete directamente para poder hacerlo tenemos que estar muy convencidos de los resultados que vamos a obtener y a los médicos nos gusta mucho los fundamentos científicos orgánicos la evidencia entonces de algún modo conocerla también nos convenza de la práctica si la verdad que es muy claro y uno que por ahí ve cierta cierta invasión en el niño desde el secado hasta todo lo que es la antropometría todo lo que es inyectable la verdad que ha estado muy claro y concisa tu charla doctora no sé si desde el hospital el doctor Marconi el doctor Gil quieren aportar algo hola pido disculpas porque me conecté cinco minutos más tarde primero quiero felicitarlo porque haber elegido este tema me pareció brillante realmente una excelente oportunidad porque es un tema muy importante y la forma la disertación me resultó espectacular realmente escucharla Constanza la felicito gracias porque realmente ha sido me impactó el tema muy lindo y la forma que se ha planteado que por ahí quizás parece algo conocido algo que sí que hay que hacerlo pero lo has dado de una manera tan concisa tan concreta que realmente solamente decirte que te felicito y los felicito a los a los colegas que realmente dirigieron este tema nada más que eso muchas gracias gracias muchas gracias espero que sea útil para sus lugares de trabajo te puedo asegurar que sí que lo vamos a aprovechar genial genial hola hola sí no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario la capacitación que ustedes han tenido para llegar ahí está silenciado acá estoy silenciado ¿cómo hacen ustedes para medir los objetivos que ustedes se proponen frente a estas situaciones por ejemplo una recepción en el momento del secado en el momento ¿cómo lo van midiendo? la verdad que esa es una pregunta interesante todavía no estamos haciéndolo pero ya hay una propuesta que en realidad seguramente el ministerio lo va a impulsar una propuesta para tener una herramienta sencillísima para hacer el monitoreo estandarizado el monitoreo me refiero al control a cómo vamos a controlar a la madre y al bebé en ese momento y además para ir registrando qué observamos cuáles son las observaciones y realmente en qué medida lo podemos aplicar en la sala de partos lo cierto es que en Sardá lo practicamos todavía lo hacemos de manera heterogénea no es que tenemos el 100% de las garantías en todos los casos cada institución tiene sus propias debilidades de sus propias fortalezas y las propias debilidades y siempre distintos cada vez como las personas cada uno tiene sus características en Sardá es un camino en el que vamos aprendiendo yo puedo decir por ejemplo con satisfacción que la sonda no existe más hoy ya no bañamos a los recién nacidos esto no sucedía hasta hace cuatro años atrás bañábamos al 100% de los bebés que el baño en sí mismo no es solo el baño malo sino es que implica que lo hemos separado de su madre y que le estamos dando un estímulo que no es el ideal en ese momento sensible entonces hoy ya por ejemplo no bañamos más a los bebés nos queda por ejemplo muchísimo trabajar con las cesáreas muchísimo y después bueno trabajar con las personas no es solamente quien está trabajando en soledad en partos somos todos un equipo entonces hay que trabajar con obstetras obstétricas enfermeras siempre va a haber dentro del personal algunos que son como más amigables digamos que es más fácil la llegada para poder llevar a cabo una primera hora de vida tranquilo pero la idea es que sean todos entonces hacia eso vamos es un camino que todavía estamos recorriendo te hago una pregunta Constanza ustedes tienen algún modelo de protocolo de parto porque nosotros tenemos acá en el sanatorio varias propuestas de los papás que vienen con los protocolos de parto lógicamente antes del nacimiento donde el común denominador es la no colocación de las vacunas la no colocación de la vitamina K y bueno sabemos que también las vacunas es una obligación colocarlas como una cuestión es legal pero tienen algún protocolo algún modelo de protocolo de parto para ofrecerle a esa paciente cuando hablamos de ese tema yo siempre me confundo porque cuando las familias piden no vacunar existen protocolos que son como de consentimiento informado digamos como que no se va bueno digamos hay que vacunar yo voy a ir digamos a la otra opción que sería tener un protocolo organizado de cómo hacer las recepciones ¿no? lo tenemos tenemos aún que publicarlo y que diseminarlo e implementarlo bien lo cierto es que con respecto lo que yo veo incluso en los medios privados es que lo que mencionaba Fernando recién que las familias vienen con un plan de parto entre los que incluyen los no inyectar y un montón de pedidos y a veces incluso transcurren fuera de la institución los nacimientos esos son llamados de atención para nosotros como sistema de salud ¿qué estamos haciendo? que ya la sociedad que mira con otros ojos los nacimientos los ojos distintos a los de los neonatólogos empiezan a reclamar entonces en la medida en que podamos aceptar la naturaleza en cuanto a hábitat o sea el hábitat para la gestación es el útero el hábitat para la primera hora de vida sigue siendo el cuerpo de la madre probablemente las personas elijan las instituciones para nacer no solo se trata de la primera hora de vida también se trata de todo lo que implica un parto respetado el acompañante etcétera y probablemente las personas se peleen menos con el tema de las vacunas los inyectables etcétera porque si lo principal se cumple que es la primera hora de vida estar juntos no separados e iniciar la lactancia probablemente no tengan tanto problema con los inyectables muchas gracias yo quería agregar otro otro comentario que en realidad estoy manejando y en cualquier momento voy a chocar pero bueno cuidado estamos estamos mal ahí están mis estaciones no bueno nada que también respecto a eso un poco a ver nosotros trabajamos en maternidades privadas y en maternidades públicas que en definitiva a los bebés no no conocen si es un lugar privado o público pero pasa por ejemplo la primera foto o video del bebé lo que nos ha costado decir a ver lo están filmando el nacimiento de su bebé un recién nacido sano y demás no no se puede filmar en quirófano no se puede filmar y por qué y por qué no y por qué no o sea un derecho y me parece que eso en definitiva es mala prensa para nosotros mismos y nos expulsa a un sistema que nos está auditando permanentemente y como todo existe de nuevo esto que se van afuera o una maternidad debiera a modo de de política de de marketing decir bueno acá su hijo puede estar más de dos minutos en el lecho materno se pueden sacar fotos y cuántas cosas hemos dicho que no tipo secretaria de gazada este atrás y y nos estamos perdiendo de de brindarle a esa familia bueno todos estos efectos beneficiosos y hasta por una política de marketing gratis y la dejamos pasar y por qué porque somos los doctores y porque siempre se hizo así entonces por ahí tenemos que abrir la cabeza bueno en todo esto sí Fernando yo coincido plenamente creo que vos te referís un poco a lo que es la hegemonía la hegemonía de los digamos de los profesionales sin embargo mencionaste algo que es muy pero muy importante que es el tema de la cámara y la filmación digamos esto de la primera hora de vida no es va más allá de ese momento y esto tiene que empezar antes durante la gestación en los controles prenatales hay que dar información las familias tienen que estar informadas acerca de los beneficios de la lactancia y de los beneficios de la primera hora de vida para poder entender a qué se van a enfrentar y para darle marco de seguridad a las familias hay que explicarles por ahí que los dispositivos en la sala de partos a veces se tornan peligrosos en el sentido de que por filmar o sacar una foto o compartir la foto se pierden de lo importante del foco que es el bebé entonces dentro de las normas de seguridad está esto de explicarles de tratar de no usar la tecnología no perderse ellos no perderse ese momento para que la familia lo pueda entender antes tuvimos que poder informarles correctamente y ellos empoderarse de esa información quiero decir entiendo que quiero lograr la lactancia y no quiero perderme ese momento del bebé de mi bebé probablemente si están bien informados ni se les ocurra querer distraerse con la tecnología porque si no la discusión con respecto a la tecnología si cae en esta discusión que nos enfrenta a por qué no no por qué no en realidad es no porque están pasando cosas muy importantes no te las pierdas porque además son únicas para tu vida y para la de tu bebé eso con respecto a la seguridad me parece que no es solamente este momento también empieza antes con la información y si no se pudo durante la gestación en los controles prenatales deberían recibir la información en el momento de entrar a la sala de parto como para ir contándoles qué va a suceder qué se puede esperar de ese momento cómo acompañar al bebé no interrumpir sí acompañarlo y cuidarlo pero no interrumpirlo para que la familia no se sorprenda también no se asusten si el bebé está relajado o si el bebé está descansando porque está haciendo eso no está dejando de respirar entonces solamente entendiendo todos nosotros y las personas que vienen a tener a su bebé entender lo que sucede vamos a poder como digamos circular y llevar con naturalidad las acciones en la sala de parto pero es muy importante prestar atención y pedirles que ellos también se concentren que no se lo pierdan digamos bueno muchas gracias doctora la verdad que ha sido un placer compartir con usted esta charla la verdad muy clara muy concisa muy práctico todo y los invitamos para el próximo viernes acompañado por el doctor Gastón Pérez quien disertará sobre reanimación y ventilación en sala de partos así que bueno buenas tardes muchas gracias no sé si alguien quiere preguntar algo más bueno yo agradezco mucho la invitación cada vez que comparto esta charla siempre aprendo de los comentarios que ustedes me hacen las observaciones siempre uno aprende también así que gracias y no se pierdan al doctor Pérez el viernes que viene porque por supuesto capo total capo total el doctor Gastón Pérez de la casa desde acá de San Juan por adopción de muchos años que hemos compartido muchas charlas y cursos acá y todos se lo quieren adoptar a Gastón así que no se lo pierdan el viernes les mando un saludo un abrazo a todos y todas muchas gracias Constanza muchas gracias gracias a todos el Brad Pitt de la neonatología ahí está